Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre la extraña misión a la Luna que está planeando Elon Musk. Hace un par de días el fundador de SpaceX anunció quién iba a ser el primer pasajero privado que supuestamente irá a la Luna dentro de unos años. Antes de presentar al misterioso pasajero, Elon Musk dijo algo bastante perturbador. Según él, podría haber un evento natural o causado por el hombre que acabaría con la civilización humana. Por este motivo, según Elon Musk, se ha convertido en la vida como lo sabemos. Elon Musk debemos convertirnos en una especie interplanetaria cuanto antes. No obstante, resulta dudoso el hecho de poder vivir en otros planetas teniendo en cuenta que no sabemos realmente lo que son estas luminarias que vemos en el cielo. Y todo parece indicar que no son esferas gigantes de tierra firme tal y como nos dice la NASA. Después de esto, Elon Musk presentó al primer pasajero privado que supuestamente irá a la Luna. Elon Musk presentó al primer pasajero privado que supuestamente irá a la Luna. Elon Musk presentó al primer pasajero privado que supuestamente irá a la Luna. Como vemos, parece un poco sobreactuado y evidentemente no se trata de una persona normal y corriente, sino que estamos hablando de un billonario japonés que ha puesto una cantidad considerable de dinero para supuestamente ir a la Luna. Yusaku Maezawa dijo que también quería llevar con él a varios artistas famosos. Yo no quería tener una experiencia tan fantástica por mi mismo. Por eso es por eso, me elegí ir a la Luna. Me elegí ir a la Luna con los artistas. Con los artistas. Desde ahora, me elegí ir a invitar artistas de todo el mundo a mi viaje. Lo interesante aquí es que menciona a Basquiat, un famoso pintor estadounidense que trabajó con Andy Warhol. Lo sospechoso es que Basquiat forma parte del conocido Club de los 27, artistas famosos que murieron a la edad de 27 años en extrañas circunstancias, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Las pinturas de Basquiat son muy peculiares y están relacionadas con el ocultismo. Por ejemplo, aquí vemos esta obra bajo el nombre de Cabra, representando a Baphomet, o esta otra que se llama Fallen Angel, Ángel Caído. Ya sabemos que los ángeles caídos son entidades celestiales que bajaron a la Tierra y se unieron con mujeres humanas, produciendo así los híbridos nefilim que trajeron una gran destrucción sobre la Tierra. Por tanto, vemos que este viaje a la Luna que planea Elon Musk ya cuenta con su elemento ocultista, algo que no puede faltar en las misiones espaciales. Luego Elon Musk hace una pregunta que todos nos hacemos, y es por qué en 2018 no hay una base en la Luna, si en teoría fueron sin problemas en 1969. Parece que Elon Musk accidentalmente expuso el fraude del alunizaje con esta pregunta. Por último, Elon dijo que igual se uniría a este viaje junto al billonario japonés, lo cual resulta muy curioso, ya que Elon Musk no ha ido nunca al espacio a pesar de haber fundado SpaceX en 2002. Veremos cómo se va desarrollando esta extraña misión espacial. Vamos a analizar ahora el cierre del Observatorio Solar en Nuevo México, algo que estos últimos días ha dado mucho de qué hablar. Resulta que el pasado jueves el FBI evacuó inesperadamente el Observatorio Solar que se encuentra en la localidad de Sunspot, Nuevo México. El FBI le dijo a la policía local que no intervinieran en el asunto y no ofrecieron ningún tipo de explicación sobre lo que estaba sucediendo. Incluso había un helicóptero Black Hawk sobrevolando la población. Esto evidentemente causó un gran revuelo en las redes sociales y empezaron a circular todo tipo de teorías. Un residente de la localidad de Sunspot pudo grabar días después los alrededores del Observatorio Solar, mostrando lo que parece ser un pueblo fantasma, completamente desértico. Incluso los agentes del FBI no dejaron entrar en sus casas a los habitantes que vivían cerca del observatorio, los cuales tuvieron que acampar cerca de allí, todo esto sin recibir ningún tipo de explicación. Finalmente, hace un par de días, las autoridades emitieron este comunicado diciendo que se restablecería el normal funcionamiento del observatorio. La explicación que dieron fue que estaban haciendo una investigación criminal y uno de los sospechosos podría haber supuesto una amenaza para los trabajadores del observatorio y los habitantes de la localidad. Evidentemente, esta explicación no convenció a nadie porque las medidas que se tomaron no tenían nada que ver con proteger a los ciudadanos de un posible criminal que andaba suelto. Muchos dicen que el telescopio del observatorio captó algo que igual no querían mostrar. Lo extraño es que si vamos ahora mismo a la página oficial de la sonda espacial SOHO, de la NASA, vemos que están actualizando el sistema que permite ver las últimas imágenes del Sol y dicen que tardarán varias semanas en arreglarlo. Además, empezaron a circular varias grabaciones del Sol captadas por Gina María Colvin en Facebook, las cuales muestran lo que parecen ser anomalías alrededor del Sol. I caught this object right here, this thing, this alien life, that was about the only thing, and you know, it expands, it expands its body, which is very strange, but hey, that's okay, you know, that's how this life form was made. Está claro que la explicación oficial acerca del cierre del observatorio solar no parece muy creíble y quién sabe si captaron algún tipo de anomalía en el Sol. Por último, quería enseñaros una referencia muy clara a la Tierra plana que colgó ayer la NASA en su canal de YouTube. Si entramos en la página que nos ponen aquí abajo, podemos interactuar con esta animación de la Tierra plana que acaba de crear la NASA. Sin duda es una de las referencias más claras que he visto hasta ahora. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.